Al parecer, las protestas y manifestaciones en el mundo árabe continúan, y ahora parece ser el turno para el pueblo persa. Líderes opositores iraníes han convocado una manifestación en Teherán la próxima semana, en apoyo a las revueltas en Egipto y Túnez, según las informaciones. Esto plantea un dilema para el gobierno persa que hace un año sofocó protestas masivas. La noticia mostitivó que varios internautas en Internet comenzarán a difundir sus ideas y esperanzas de una nueva era para el movimiento iraní. Afiches y videos rondan algunos sitios web como el que tenemos en pantalla. Invitando a las personas a manifestarse, se integran el 14 de febrero, mencionando además el artículo 27 de la Constitución iraní, que garantiza la libertad de la Asamblea sin armas, siempre y cuando no vayan en contra de los principios fundamentales del Islam.